¿Cómo dividir una circunferencia en 12 partes iguales utilizando el transportador? Existen varios tipos de transportadores. Los más comunes es este, que es el circular graduado a 360 grados y el semicircular graduado a 180 grados. Para dividir la circunferencia en 12 partes iguales, vamos a dividir 360 grados entre 12 partes. Esto nos da como resultado 30 grados. Vamos a hacer coincidir esta recta que viene marcado en el transportador con el diámetro de la circunferencia y el punto que vemos aquí, que es el centro del transportador con el centro de la circunferencia. A partir de 0 grados vamos a ir marcando a cada 30 grados. Aquí tenemos 10, 20, 30. Marcamos. Luego 10, 20, 30. Llegamos a este punto. Marcamos 10, 20, 30. Y así nos vamos a ir marcando a cada 30 grados. Este es un método muy sencillo si queremos hacer divisiones en una circunferencia. Ahora con una regla pasando por el centro de la circunferencia vamos a prolongar los puntos. Estos puntos son las divisiones de la circunferencia. Espero que esta información te pueda ser útil. Nos vemos hasta el próximo video.